Vamos a entrar al tema de Matarife, todos queremos saber en qué va eso, y me gustaría que pues Jaime, si quieres Jaime, hablemos sobre ese tema con AVE, prende tu micrófono y conversamos sobre ese tema que es clave. Hola Ani, ¿cómo has estado? Hola Belardo, ¿qué más? Ay, mi hermano querido, ¿cómo estás, monstruo? Muy bien, muy bien y muy animado, muy animado, yo creo que el resultado de lo del domingo fue muy bueno, fue incluso más allá de lo que yo esperaba, y me dejó una sensación muy diciente, yo creo que el señor Daniel Mendoza estaba completamente solo, yo incluso llamé a Belardo el día anterior a contarle sobre lo que iba a ser el domingo y yo estaba emocionado, yo le decía a Belardo mañana va a ser un día esplendoroso, eso va, vamos a estar en una batalla dura, porque esa es el, digamos la cúpula de la bodeguita petrista, y ellos cuántos años duraron matoneando a todo el mundo, y para, fue muy extraño, ese día salimos con el video, la tendencia, primera en Colombia, y yo esperaba que todo el mundo defendiera a ese tipo, y nadie lo defendió, y a mí qué sensación me da eso, creo que la gente pensante en el petrismo, porque los hay, no puede tener muchas cosas en contra de ellos, pero hay digamos una cúpula de petrismo que es pensante, y esa gente pensante desprecia a Daniel Mendoza, y desprecia todo lo que eso significó, yo creo que el pronunciamiento de la corte fue muy claro, y no solamente el pronunciamiento de la corte, sino el espaldarazo que recibe ese pronunciamiento por parte de la FLIP, eso hace que toda esa cúpula de petrismo, que hoy está, que hoy es gobierno y será gobierno, esté despreciando a este señor, indudablemente, yo creo que ese señor hizo mucho daño, muchísimo daño, fue tal vez el activismo digital más tóxico que ha existido en la historia del país, no sé cuánto, cuánta responsabilidad tuvo él en la victoria de Petro, pero algo tuvo, pequeño, pero algo tuvo, entonces, lo que me preocupa a mí, Abelardo, es que en este país, eso en Estados Unidos pase y van por la casa del señor, van por todas las propiedades que tenga, lo meten preso, en Colombia qué, se retracta, y listo, el daño está hecho, y lo que yo decía en el video, es que Daniel Mendoza es un cero de la izquierda, en realidad es la CUP, es el, digamos, de ese sector de la política que se orienta siempre en difamar a sus rivales para generar los efectos políticos, y hace dos, tres años fue Daniel Mendoza y ahorita en campaña fue Sebastián Guanundo, a quien Petro lo direccionaba para dañar la imagen de Federico Gutiérrez, dañarme a mí, incluso debería denunciarlo, lo que pasa es que en un país como Colombia, qué hijueputas le puede pasar a ese tipo, yo creo que termino preso yo primero que ese hijueputa, termino primero preso yo que ese tipo, entonces, ese es el tema, yo pues, más que todo te quería preguntar, qué va a pasar, qué pasará en un país como Colombia, con esta infamia, más allá de que el tipo se retracte, más allá de que perdió toda la credibilidad, es lo que te digo, yo creo que incluso, de verdad, a ese tipo ya no le debemos parar tantas bolas, no, no, estoy de acuerdo contigo, perdió toda la credibilidad, yo te voy a decir una cosa, si vos ves, por ejemplo, el tipo se sintió humillado por esa tendencia que duró hasta el lunes, el tipo empezó a decirle a la noche, por favor, ayúdenme con una, además lo hacía de una forma espantosa, yo nunca había dicho, por favor, por favor, ayúdenme con esa tendencia, esa tendencia que puso de matarife, ganó Uribe, perdió, algo así, si uno observa, los trinos de esa tendencia son todos de la bodeguita petrista, pero no hay nadie de renombre, no hay nadie especial, no hay nadie importante que apoye a ese señor, ese señor ya es considerado una basura, entonces yo creo que hay que, hay que, hay que, digamos, echarle arena a eso, ya no volver a hablar, digamos, de él en particular, es un tipo muy molesto, yo ahí estuve escuchando, me parece que es un tipo sumamente loco, pero, aquí el tema es, bueno, qué va a pasar, qué va a pasar, con una persona de estas. Jaime, lo primero que quiero decirte es que tienes toda la razón, la, la farsa de Mendoza es la misma línea de destrucción de Guanumen, y de toda esa gente, destruyen honras, destruyen familias, lo que sea, no tienen límites de ninguna clase, y se burlan del país, y de las decisiones judiciales, Mendoza ha querido llevar el tema a un debate personal conmigo, pero yo soy de la vieja escuela, yo, ustedes podrán revisar cualquier declaración mía en los últimos 20 años, y nunca he respondido a ataques de abogados, que por más que no lo sean, en el estricto sentido de la palabra, porque un abogado que tiene como única trayectoria o punto importante para mostrar, tratar de difamar a otro, pues no sé hasta qué punto sea abogado, pero yo me he cuidado siempre de no contestar ofensas de colegas, porque yo todavía creo en eso de la elegancia yuris, entonces yo soy old fashion, yo soy de otra época, a mí me han atacado muchos colegas, a lo largo de los últimos 20 años, incluso colegas a los que le serví, con los que tuve amistad, no es el caso del señor Mendoza, a quien no conozco, pero a mí me queda muy difícil salir a debatir con ataques y señalamientos personales, cuando se trata de un abogado, yo todavía creo que hay que tener decoro en la profesión, y sobre todo cuando se trata de colegas, así esos colegas no sean abogados del todo, o hayan deshonrado la profesión, pero él quiere rebajar el discurso a una pelea personal y tal, la única vez que yo le he contestado un trino al señor Mendoza, fue hace un año aproximadamente, donde no sé qué barbaridad le dijo, y simplemente le mandé a escribir, porque es que además creen que uno maneja las redes, yo no manejo mis redes, yo tengo dos personas que se encargan de eso, yo no vivo pendiente de las redes, ustedes se pueden dar cuenta que yo vivo un poquito ausente, y que de vez en cuando mando a sacar un trino con mis opiniones, y con mis iniciales, iniciales para que la gente sepa que soy yo, porque no tengo cuenta personal, la cuenta que tengo yo es la cuenta de la firma a la que represento, ya no sé si cuando me retire ya creo que no podré hacer eso, o sea que ya no tendré acceso a Twitter, lo cierto es que la vez que le respondí le dije, ¿por qué no dejas de atacarme por redes y nos vemos? y me dices eso cara a cara, Daniel Mendoza, y es la última vez que lo voy a decir, es un cobarde, si él fuera un varón, él se sentara conmigo, y yo quisiera ver si él es capaz de decirme el 1% de las cosas que me dice por redes, estoy seguro que no, estoy seguro que él no es un hombre de honor, y entonces escuda en que le van a matar, en que voy a hacerle algo, pero bueno, dice una cantidad de cosas contra mí, y esa vez le dije, siéntate conmigo, y me dices todo eso frente a frente, les aseguro que se orinan los pantalones, tan pronto me vean, pero como yo no voy a insistir en eso, porque él es una persona que... es un cobarde, pero que se hace un bravo con un debe, si, es que cualquiera, Ani ven acá, la diferencia entre un bravo de ocasión, y un bravo de verdad, es que el día que se encuentra un bravo de verdad, con un bravo de ocasión, el bravo de ocasión sale corriendo, yo soy un tipo de carácter de toda la vida, este señor es un bravo de teclado, entonces lo que me fastidia a mí de las redes sociales, es que hay insultos y tal, y si uno se encuentra a esa gente, esa gente, ¿me escuchan ahí? Perfectamente, esa gente, esa gente se asustaría, y no sería capaz de nada, yo la verdad, y lo digo con, con toda la responsabilidad que hay que tener en estos casos, yo lamento que, por ejemplo, la figura del duelo haya desaparecido, yo quiero ver cuántos de esos odiadores de redes, son capaces de pararse frente a uno, y someterse a un duelo, en igualdad de condiciones, son unos cobardes, son unos bravucones de teclado, entonces yo no voy a desgastarme, con ese tipo de personas, y mucho menos a, rebajar, el debate jurídico a un tema de ataques personales y tal, el señor tiene problemas, es una persona que está atormentada, es una persona que está llena de odio, yo lo miro hasta con cierta caridad, y lo miro hasta con cierta consideración cristiana, si se quiere, porque es que el tipo está mal, y me da lástima, tener una vida como la que él tiene, es ciertamente miserable, pero yo no quiero, es la primera vez, quiero dejar constancia que me refiero así a un colega, porque yo trato de evitar estas cosas, yo creo que hay que respetar, hay que respetarse entre colegas, porque aquí hay unas causas, y uno puede no gustarle a la gente, pero hay unas formas, que uno tiene que respetar, una cosa distinta, cuando la persona que lo insulta a uno no es colega, eso es otra cuestión, pero entre colegas yo siempre he mantenido respeto, así esos colegas de una manera u otra, deshonren la profesión, pero yo no voy a venirme a rebajar con un tipo, que no tiene la carrera mía, yo tengo veintipico años de carrera, yo fundé una firma, que es de las firmas que más factura en Colombia, tenemos 100 abogados con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Miami, Madrid, próximamente en Roma y en DF, entonces a mí que no me venga a salir la gente, con discursillos baratos, y cuentitos a mí que me muestren, qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer y hacia dónde va, pero imagínate uno, como instrumento de otra gente, peor tratando de hacerle daño a una persona, que solo le ha hecho bien a Colombia, eso para mí, ahí está cancelado, entonces partiendo de la base, de que estamos lidiando con una persona, que está atormentada, que tiene problemas serios, hombre lo importante no es que el tipo se retracte, o que salga a decir locuras o no, lo importante es que la máxima autoridad judicial de Colombia, dijo que la serie Matarife, era una farsa, palabras más, palabras menos, grosso modo, que no se sustentaba en la realidad de los hechos, sino en malquerencias personales, que vulneraban el debido proceso, la dignidad humana, la honra, y que no era aceptable bajo ninguna circunstancia, que era mi discusión, miren, es tan elemental como esto, la corte se tardó dos años para definir esto, pero se pudo haber definido dos horas, nadie puede hacer sindicaciones deshonrosas, o calumniosas sobre otras, si no hay unas decisiones judiciales en firme, punto, se acabó, eso no merece mayor elucubración, ni análisis jurídico, el señor que dice que es abogado, ha salido a despotricar de la corte, ha salido a despotricar, re-victimizando al presidente Uribe, me ha atacado a mí, pero para mí aquí lo importante, no es lo que diga Daniel Mendoza, porque Daniel Mendoza para mí no es una persona, carece de cualquier trascendencia, es una persona incluso perturbada, y con problemas a la que tenemos que mirar con compasión, para mí lo importante, es lo que dice la máxima autoridad judicial, Matarife es una farsa, y nadie lo pudo expresar de mejor manera, que Jaime Arizabaleta el fin de semana, señalando de farsante a este señor, cuyo nombre ni siquiera quiero recordar, como dijo el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Abelardo, hay una cosa que yo quisiera comentar, sorry Ani, que me atravieso así, pero es que yo noto que Abelardo está siendo demasiado generoso, con este señor al referirse a él como colega, eso es como si uno viene a comparar a Luciano Pavarotti, con un cantante de buceta, más o menos la comparación. Sí, pero el tipo, pero el tipo, hermano, el tipo se graduó, tiene una tarjeta profesional, yo soy de la vieja escuela, hermano, mira, yo he recibido ataques, de abogados que incluso están de este lado del espectro, pero yo, yo sé, yo sé de qué vienen esos ataques, yo sé de qué vienen esos ataques, cuando ellos hayan construido, y tengan la vida que yo tengo, pues a lo mejor se les quita el fastidio, por lo que yo he logrado, pero con toda la humildad del mundo, y no quiero adaptarme aquí, esos tipos no se acercan ni por ahí, al éxito empresarial que como abogado, yo he conseguido, y a los éxitos jurídicos, y ni se diga del tema familiar, porque esa gente vive unas vidas absolutamente sórdidas, y tormentosas, yo soy un tipo con un matrimonio estable, de 15 años, con cuatro hijos, absolutamente feliz, realizado, he vivido la vida a mi manera, mira, a mí me encuentro la gente en la calle, ay doctor de la espía, usted es el mejor abogado, yo nunca he creído que soy el mejor abogado, de hecho creo que debe haber 100 mil abogados mejores que yo, pero soy el que mejor la ha pasado, soy el que mejor vida se ha dado, porque yo he vivido la vida a mi manera, y he sido feliz, y no he dejado que nadie me diga lo que tengo que hacer, y he hecho cosas que enriquecen el espíritu, y he tratado de inspirar a otros, y lo he logrado, entonces, a mí unos tipos que tienen una vida personal, absolutamente desastrosa, que no han podido ni siquiera montar una oficina seria, en la que se facture para el café, no me van a decir, si yo soy bueno o no, no son ellos, quienes pueden ser mis censores, o mis evaluadores, yo sé exactamente lo que he hecho, entonces no, hermano, yo estoy en un momento en mi vida, acabo de cumplir 44 años, que yo soy un tipo, como se lo dije al presidente Uribe, mire, nosotros estamos en una desventaja grande, con esta gente de la izquierda radical, y me digo, hombre, cuál es esa desventaja, le dije, que nosotros no sabemos odiar, que nosotros no pasamos todo el día, viendo cómo le hacemos daño al próximo, que nosotros pasamos el día, tratando de construir, de hacer empresas, y de generar progreso, ellos viven todo el día, tratando de destruir, y de crear infamia, y la única manera, de combatir a esa gente, de una manera similar, es parecerse a ellos, y yo prefiero, que se queden con todo, antes que parecerme a ellos, entonces aquí lo importante, insisto, no es lo que diga Daniel Mendoza, es lo que dice la corte constitucional, el desacato, se va a poder implementar, y qué pasa, si Mendoza vive afuera, acaso quién lo va a arrestar, eso no es lo importante, la reivindicación jurídica, y política, del presidente Uribe, deviene de un fallo, de la máxima corporación, las circunstancias, no le ha dado la razón, y que en esta, en un fallo, unánime, sin salvamento de votos, ha reconocido, que lo que se ha implementado, contra él, es una campaña, de desprestigio, que no tiene asidero, en la realidad, y que no consulta tampoco, lo que ha pasado procesalmente, y por supuesto, mucho menos, que esté sustentada, en sentencias, que estén ejecutoriadas, debidamente, por cuenta de decisiones, de jueces de la república, eso es lo realmente importante, no que un sujeto, de esto se retracte, pero por favor, eso y nada, es lo mismo, es una persona, con problemas, imagínate uno, rebajándose a esa instancia, y contestándole al tipo, y entonces, lo importante, no es Daniel Mendoza, es el pronunciamiento, de la máxima corporación, de la justicia colombiana, y con eso, quiero terminar el tema, de Macarife, porque para qué darle, eco, y hacerle, más ruido, a un tema, que está decantado, miren los titulares, principales medios, hasta el espectador, que no quiera, el presidente Uribe, hasta la revista Cambio, les tocó salir a decir, que Mendoza, había sido derrotado, y lo importante, aquí insisto, no es que Mendoza, haya sido derrotado, y que yo, como abogado, haya ganado, eso no es lo importante, eso tampoco, tiene trascendencia, es que yo no conozco, un gremio, más vanidoso, que el de los abogados, lo importante, es que ganó la justicia, lo importante, es que se hizo justicia, olvídense de mí, y olvídense de Mendoza, se hizo justicia, y va a quedar un documento allí, una sentencia histórica, hito, para confirmar, que lo que se ha implementado, contra el hombre, que más ha hecho por Colombia, contra el hombre, que puso su vida, su seguridad, la tranquilidad, de su familia, por encima, o por debajo, de los intereses de la patria, en este caso, es el hombre, que ha sido más perseguido, y vilipendiado, y que hay una sentencia, que corrobora, que toda esa estrategia, mediática, y supuestamente creativa, para atacarle, no tiene asidero, en la realidad, y que es una falacia, de la A, a la Z, eso es lo realmente importante, a ver, bueno mira, quiero decirte, que acá estamos, acá estamos tus amigos, y esto va a ser una charla, de amigos, y no sabes, mira tus palabras, en este momento, me provocaba levantarme, y aplaudir, porque de verdad, que tú eres, tú eres como del otro mundo, pero quiero darle paso, a Darcy Quinn, Darcy, a la que yo considero, mi amiga, y bueno, a la que escucho, todas las mañanas, y me encanta, entonces Darcy, prende tu micrófono, bienvenida al tablazo, y muchísimas gracias, por acompañarnos, hola, hola a todos, bueno, escuchando aquí, con mucha atención, al doctor, de las Priella, un saludo para él, y bueno, y para tantas caras conocidas, o avatars conocidos, que estoy viendo aquí, en este grupo, estoy de acuerdo, en tantas de las cosas, que dice Abelardo, de las Priella, pero, pero hay una, que además, la he dicho, al aire, en la FM, y es, yo a veces pienso, que bueno, salen estas sentencias, en algo se puede resarcir, pero, es como que el daño, ya está hecho, es que esa mentira, que se repite, y se repite, y se repite, quien cambia eso, quien cambia, una generación, que, que no vivió, que nació, o era muy chiquita, en el 2000, en el 2002, y que no sabe, lo que era este país, y que no vivió, y que simplemente, ahora escucha, los tantos capítulos, de ese matarife, porque yo les tengo que confesar, que yo nunca oí, ni uno de esos capítulos, no tengo ni idea, que dice, pero lo que he oído, es que, pues, y lo que dice la sentencia, es que, es solamente, una cantidad de, mentira tras mentira, pues, hay una generación, que se creyó esas mentiras, y hay gente, que me habla a mí, y me dice, no, es que, es que Uribe, genocida, y yo, pero, genocida, pero, ¿a quién mató? No, es que los falsos positivos, no es que los falsos positivos, fueron, es una política, y le digo, es mucho más responsable, Juan Manuel Santos, de esa política, que era el ministro de la defensa, que el expresidente Uribe, que en ese momento, era el presidente, es decir, hay una desinformación, y hay una, del tema digital, de un Twitter, de un videíto, de un coso de esos, de Matarife, y yo creo que lo que estamos viviendo, y el resultado de estas elecciones, de estas personas jóvenes, y de ese odio, ese odio, que uno no entiende, pero, ¿de dónde sale? ¿de dónde sale? O sea, claramente no vivieron el país, que nosotros vivimos, y que por eso tomamos, estas determinaciones, yo pienso que a este señor, Mendoza, quien tampoco, conozco, salvo por redes, y esto, pues, pueden ponerle a hacer, y rectificar, y decir lo que sea, y perseguirlo, y ponerle multas, y el daño, Darcy, para mí, que hizo él, y que hicieron tantos, está hecho, Darcy, estoy de acuerdo contigo, pero hay una sentencia, de la máxima autoridad, y eso va a quedar, como se dice popularmente, para que la historia, lo reivindique, pero te quiero contar una cosa, los grandes hombres, de la historia, siempre han sido vilipendiados, y han sido supremamente atacados, y luego la historia, lo reivindica, reivindica su papel, no en vano, no en vano Uribe, está en esto, yo siempre cuento, la misma historia, y se lo he dicho a él, personalmente, y me dice, hombre bendito Dios, no me dice más nada, y entonces yo le digo, pero, no, es que es así, esa es la historia de la humanidad, lo que pasa es que ahora hay Twitter, y ahora hay YouTube, y ahora hay Instagram, y ahí no sé qué, y nos damos cuenta de la cosa, de manera, más expedita, si se quiere, pero antes era igual, la difamación, ha sido un arma de lucha, toda la vida, durante toda la historia, una práctica inveterada, histórica, y lo digo 200 veces, mira, Bolívar libertó cinco naciones, y terminó enterrado, en Santa Marta, y lo enterraron con la camisa, de un esclavo, de la persona, que lo acogió en la finca, en Mamatoco, porque ni siquiera tenía dinero, para una camisa, después de haber entregado su vida, su fortuna, por cinco naciones, terminó perseguido, vilipendiado, de la peor manera, la historia lo reivindicó, pero, pero sabes, pero uno dice, ¿cuál historia? Porque cuando uno empieza a ver, no, no, la comisión de la verdad, y el informe de la comisión, y esa es la historia, que van a tener los muchachos, ahora en el colegio, pero todo eso, tiene que dar una vuelta un día, todo eso, tiene que dar una vuelta un día, porque es que no, estamos asistiendo, a tiempos oscuros, en los que los buenos, son los malos, y los malos, son los buenos, los que defendemos, a la institucionalidad, a la democracia, a la fuerza pública, somos los malos, y los que atacan, a la fuerza pública, denigran de la democracia, no respetan sus decisiones, como el caso, del señor Daniel Mendoza, que no respeta, una decisión judicial, son los buenos, ellos creen, que rebeldía, es destruir, cuando rebeldía, es transformar, para hacer mejor las cosas, la rebeldía, está mal entendida, entonces, claro, encuentran eco, mucha gente, que no tiene educación, es una pobre gente, que no la educaron bien, en su casa, se lo venía diciendo, mi mujer ahora en el carro, porque estábamos en algún lugar, y había un niñito, pateando la mesa, y los padres se pararon, y lo pasearon, y le dije, mira el daño, que le hacen a ese niño, ese niño no lo están educando bien, tú no ves a ninguno, de mis hijos, haciéndome un escándalo de eso, saludan, miran de frente, dan la mano, comen correctamente, dan las gracias, piden permiso, esa gente, no la educaron en su casa, vienen de hogares disfuncionales, es un horror, todo lo que hay, en torno a eso, entonces uno, te digo, cuando uno, la gente se confunde, pero fíjate, los penalistas somos humanistas, en el fondo, entonces uno es como una madre comprensiva, y entiende todas esas cosas, así como entiendo yo también, que al presidente Uribe, lo va a reivindicar la historia, mira el final de Napoleón Bonaparte, de la peor manera, pero eso me parece súper triste, que tenga el que pensar, que se vaya a morir, pero es la realidad, es la realidad, de los grandes hombres, no la podemos cambiar, mira la realidad, de un profeta, como Jesucristo, como lo terminó crucificado, y todo el mundo lo venera, esa es la realidad, de los grandes hombres, es decir, el patriotismo, es como la santidad, implica un camino, de sacrificios, y de martirios, el que es patriota, tiene que sufrir, y tiene que cargar, sobre sus hombros, la tragedia, de tener que lidiar, con la incomprensión, por pelear, por lo que hay que pelear, y hay que asumirlo, y no quejarse, pero esa es la realidad, porque así es la condición humana, te aseguro, que ahora que empiece el desmadre, y el desastre, en seis meses, la gente va a adorar, al presidente Uribe, y a lo mejor ya sea tarde, porque lo van a extrañar, van a extrañar a Duque, eso sí, no me cabe la menor duda, así es el ser humano, mira, tú crías a los hijos, y los hijos se van, y a lo mejor, un hijo prefiere estar con su mujer, que con su madre, esa es la condición humana, el ser humano, es desagradecido, por naturaleza, por eso yo, por eso yo no me metí, yo no me metí nunca en política, porque yo dije, pero qué sentido tiene sacrificar, a la familia, por gente que no te va a agradecer nada, en cambio la mujer, a lo mejor te reconozca algo, o los hijos sabrán que tú hiciste algo bueno por ellos, esa es la realidad, tenemos que vivir con eso, no lo podemos cambiar, lo que no podemos permitirnos nunca, es parecernos a esa gente, para combatirlos, no podemos implementar sus mismos métodos, yo no me imagino en una campaña política, contratar a una persona, para que desprestigie a mi contrincante, o sea, a mí esa vaina no me cabe en la cabeza, yo digo, pero qué clase de deshonor, puede ser destruir a un contrario, con toda suerte de mentiras, para yo encaramarle al poder, no me podría mirar al espejo, no podemos parecernos a esa gente, no tenemos las mismas armas bajas que ellos, entonces tenemos que sufrir más, porque no podemos defendernos, con esas mismas armas, porque entonces, nos vamos a parecer a ellos, y no hay nada más lamentable y deplorable, que parecerse a quien uno es diferente. No, de acuerdo, de acuerdo, lo que pasa es que, digamos, es una visión optimista, porque el mundo ha cambiado, y a Napoleón y a Simón Bolívar, le tocaron tiempos diferentes, con circunstancias diferentes, donde de alguna manera, la verdad terminó décadas después, reconociéndose el gran papel, que ellos jugaron en la historia, pero a veces a mí sí me preocupa, que en este mundo, y en esta realidad, y en las redes, y en el tema digital, y que finalmente, no haya gente con el valor, de contar esa historia, y de verdad que me preocupa mucho, cuando pienso que este informe de la verdad, por ejemplo, es el que va a llegar a los colegios, pues porque eso es lo que le enseñaban a uno, y a nosotros nos enseñaron, que Bolívar fue un berraco, y que Bolívar libertó, pero también nos hubieran podido enseñar otra cosa, que era un revolucionario, guerrillero, contestatario, que es decir, nos lo hubieran podido enseñar, desde el punto de vista español, donde el hombre era, pues era un rebelde, o que mató un montón de gente también, en fin, es decir, yo sí pienso que, que la historia es, depende de, de quién la cuente, y a mí a veces sí me preocupa que, que cuando yo sea viejita, tenga que oír la historia que no fue, y que no viví, y me muero, que está cerca, me muero de la piedra, de oír otra, una historia absolutamente tergiversada, y uno furioso, eso no fue lo que pasó, Darcy, dos cosas, decía Winston Churchill, que la mejor manera de hacer historias, es escribiéndola, por eso escribió unos libros maravillosos, la primera, la historia de la primera guerra mundial, y la historia de la segunda guerra mundial, escribió un libro extraordinario, que se los recomiendo a todos, que se llama, los grandes contemporáneos, pero es que es un método inveterado de la izquierda, la izquierda tiene una propaganda negra, en la que son especialistas, y eso lo han implementado a lo largo de los años, de manera inveterada e histórica, e insisto, ellos son buenos haciendo propaganda negra, pero la única manera de combatir eso, es peleando con la verdad, porque si nos parecemos a ellos, entonces habremos perdido del todo, pero imagínate uno pareciéndose a Gustavo Bolívar, a toda esa gente, al señor Mendoza, yo prefiero que me caiga un rayo, yo no podría vivir con el deshonor, no podría vivir con el deshonor, de parecerme a esa gente, y eso es exactamente lo que uno tiene que evitar, entonces tenemos que entender, que el patriotismo y la defensa, de los valores democráticos verdaderos, implica un sacrificio, se murió hace poco, o hace poco no, hace dos, tres años, el padre Javier de Nicoló, con quien yo, por cuenta de un gran amigo y compadre mío, tenía cierta relación, y el viejo era un santo, porque recogía muchachos de la calle, les enseñaba música, y al final, al final le dio el cáncer más espantoso, que ustedes se puedan imaginar, murió con unos dolores y una cosa, y yo dije, pero por qué el padre Javier de Nicoló, que es un santo, muere con tantos tormentos, y este amigo mío, que es un sabio, me dijo, porque la santidad implica sufrimiento, exactamente es igual el patriotismo, todo el que sea patriota, tendrá que cargar sobre sus hombros, toda suerte de adversidades, de ataques, de señalamientos, y de luchas, que serán muy difíciles de librar, serán muy difíciles de librar, y eso es lo que hay, y así son las cosas, entonces tenemos que lidiar con eso, sin parecernos a esa gente, y con la verdad, lo que pasa es que también, a veces no nos ayudamos nosotros, digo, nosotros sabíamos, lo que se venía, y no nos preparamos, para enfrentar a este señor como era, terminamos al final votando, por un viejo loco, y cagaltroso como Rodolfo Hernández, o sea, mira, Petro ha hecho muchas cosas terribles, pero la que no le perdono, es que me haya hecho votar por Rodolfo Hernández, un perfecto loco, desequilibrado, y completamente tripolar, indoctrinario, desastroso desde todo punto de vista, por favor, entonces, nos preparamos nosotros, para enfrentar a un tigre como Petro, ahora yo les digo una cosa, uno puede no estar de acuerdo con Petro, que esa es otra diferencia nuestra con esa gente, a mí Petro no me gusta, nunca me ha gustado, llevo 12 años enfrentándolo, pero Petro es un tipo inteligente, y hábil, y es un político, del carajo, es un tigre, de bengala, y no estoy de acuerdo con nada de lo que él dice, ni de lo que hace, ni de lo que pretende hacer, ni de lo que ha hecho en su pasado, pero ese es un halcón, y entonces nosotros, enfrentándolos con unos pollitos, y nos preparamos estos cuatro años, para enfrentar a ese tigre, también es que se la hemos puesto fácil, ¿no? La verdad, el tema de Matarife, es un tema bastante molesto para mí, porque, a mí también me ha tocado, directamente, el señor, el señor, el señor Daniel, como se llame, me acuerdo como se llama, les tengo que confesar, que jamás, he querido ver, un solo capítulo, ni un fragmento de capítulo, a pesar de que sé, que me tienen de protagonista, con mi nombre, con mi apellido, y con mi cara, en varios episodios, me resulta, tremendamente fastidioso, referirme al tema, porque, porque creo, que es casi una cosa insoluble, estoy de acuerdo, que la máxima, autoridad judicial del país, acaba de producir un fallo, que es histórico, y que es reivindicador, en muchas formas, pero, también estoy de acuerdo, con Darcy, en que el daño, está hecho, y el nombre de Uribe, y el nombre mío, de paso, va rodando, por los festivales, de cine, y de video del mundo, y le va haciendo, un daño, y yo si no tengo, la vocación, de convertirme, en un, en un mártir, de la historia, y mucho menos, he tenido el privilegio, de ser un líder, de la actualidad, entonces, para mí, es bien costoso, y bien aburridor, el tema, pero creo, que es de esas cosas, que son los costos, que uno asume, cuando también, asume una vocería, pública, sin, sin cortapisas, y la verdad, yo opino, en mi columna, y opino, en Twitter, con una, gran claridad, y una gran libertad, frente a mi pensamiento, yo no me, no me quedo callado, por nada, todo lo digo, y lo digo, con las palabras que son, entonces, ahí vuelvo, al primitivismo, básico, o a la, o a la tradición histórica, ya en desuso, a la que se refería, Abelardo, hace un rato, queda uno, casi combinado, a que el único consuelo, sea encontrarse ese señor, cualquier día, en un callejón, porque de verdad, porque, a un duelo, yo no quiero ponerle nombre, encontrármelo cualquier día, en un callejón, o en un, exacto, o en cualquier parte, porque de verdad, es una cosa, en donde se agotan las instancias, es decir, yo, yo, yo puedo gastarme cualquier cifra, contratando abogados, por fortuna, en mi caso, eso no es, no es tan necesario, por razones que, se imaginarán, y que no voy a decir, pero, si así fuera, si yo tuviera el tiempo, sobre todo, para dedicarme a denunciarlo, a demandarlo, nada, restaña, completamente, el daño que él hace, porque, ahora, por ejemplo, unos amigos míos en Londres, vieron en un festival, el bendito matarismo, y me dijeron, oye, ahí saliste, tienes que hacer algo, tienes que ver qué haces, eso, eso aburre y falle, no descartes el duelo, Majo, no descartes el duelo, entonces, no, no, por eso yo, queda uno combinado, a la, a la faceta primitiva, pero completamente, restablecedora, de la dignidad, de encontrarse, en un callejón, pero bueno, aparte de confesar, de confesar, los instintos más, Sergio, eso es una traída, María, cuando uno vive en un país, donde la justicia, no sirve, para restituir el nombre, donde no sirve, para proteger derechos, sino que sirve, para alzarse, contra el hombre, que busca, que sus derechos, sean protegidos, el caso más claro, es el del presidente Uribe, que va, al, al auxilio, pide, en auxilio, de su, de su buen nombre, pide la justicia, que lo ampare, y la justicia, lo que hace, es que se alza contra él, como un instrumento, político, y más que político, ponzoñoso, de un sector, de pensamiento, que no es de pensamiento, sino de realidad, de intereses, porque yo tengo claro, que aquí, la ideología, hace mucho tiempo, subyace bajo los intereses, estos tipos, por ejemplo, que acaban de llegar al poder, no están en plan, de una implementación, ideológica verdadera, lo que están en plan, es de hacer una sustitución, estructural, ellos mismos lo han dicho, un cambio de estructuras, como lo que pasó en Venezuela, es decir, reemplazar unos ladrones, por unos más ladrones, que no han tenido la oportunidad, de ir al saqueo, eso es lo que realmente, está pasando aquí, aquí la desideologización, sucedió hace mucho tiempo, aquí lo que está todo el mundo, es pendiente, de ir al botín, entonces, realmente uno, realmente uno, se estrella, cuando la justicia, no ampara al hombre, sino que ampara el interés, de un sector, de hombres, es muy complejo, muy complejo, cuando es un paro, es complejo, es complejo, pero esa es la realidad, esa es la realidad, esa es nuestra realidad, yo les digo una cosa, insisto, esa persona, es una persona atormentada, una persona que ha sido repudiada, por sus padres, claro, pero entonces, tiene uno que situarse, en una órbita de superioridad humanista, no, no, es lo que trato de hacer, pobre hombre, me resulta que lo que hay, es un canalla, pero un canalla, que ha hecho demasiado daño, es un problema, pero sabes, que es lo que más lástima, me da, que yo estoy seguro, que no sería capaz, de pararse frente a ti, ni frente a mí, a decirnos lo que dice, a través de las redes, porque es un, es un, es un remedio de hombre, porque un hombre de verdad, no maltrata a otro hombre, de esa manera de palabra, yo quiero aprovechar una cosa, Sergio, yo quiero aprovechar, un tema que acaba de poner Sergio, y es lo de los festivales de cine, bueno, obviamente ustedes, todos saben, que aquí hemos hecho, pues un pedido, al miso, a los señores, del premio India Catalina, para que retire ambos premios, uno por mejor producción nacional, y el segundo por mejor documental, que obviamente, vamos a ver a la María, vamos a ver a la realidad, que la organización India Catalina, tampoco le importa, la corte constitucional, bien interesante eso, sí, sí, y yo creo que es que tiene toda, mejor dicho, tiene todo el fundamento Sergio, porque es que a ver, documental no es, porque ya sabemos que real no es, un documental, tiene que estar basado, sobre la realidad, y la realidad no hay ahí, y mejor serie, Sergio, o producción nacional, y el señor, Matarife, porque el verdadero Matarife es él, dice que eso lo produjo, afuera de, afuera del país, entonces uno no entiende, que él tiene las catalinas chinesas, miren, 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 Ani, prueba de la cobardía, es que trataron de evitar el fallo, y la, la nulidad que ha presentado, ahora la presentó, por allá un holandés, o un francés, ni siquiera se atreve a firmarla a él, y siempre trataron de disfrazar, que él no era el productor, sino un tercero, no, no, es que es un pobre hombre, a mí la verdad, es mentira, a mí la verdad, ese señor me da lástima, me da lástima, es una persona digna de lástima, qué vida tan miserable, y tan desastrosa, solamente estar obsesionado, con un hombre, y con un movimiento político, y con una facción de la sociedad, que piensa de una manera u otra, para difamar, destruir, grosería, o sea, es un pobre hombre, es un pobre hombre, es un pobre hombre digno de lástima, insisto, para que dejemos este tema aquí, porque es que no le podemos seguir, gastando tiempo, a eso, hay un pronunciamiento, de la corte, constitucional, que es la, el órgano de cierre, en estos asuntos, nosotros hicimos el trabajo, el presidente Uribe, acudió, al medio establecido, por la constitución, y la ley en democracia, para dirimir, esas controversias, porque el derecho, es eso, un ordenamiento, un conjunto de normas, que regula la vida, en sociedad, y nosotros, estamos haciendo lo correcto, y como decía, Mark Twain, nadie se equivoca, cuando hace lo correcto, los equivocados, son ellos, entonces, tengamos un poquito, de tranquilidad con eso, estamos haciendo, lo que hay que hacer, allá ellos, con su cuento, y con sus tropelías, y con, sus difamaciones, eso, en algún momento, se caerá del todo, ya lo ha dicho, de manera muy clara, Jaime Arizabaleta, ese sujeto, ya no tiene el impacto, que tenía antes, y la gente, se ha dado cuenta, incluso su propia gente, que es un desequilibrado mental, entonces, dejemos que eso, se decante solo, ese pobre tipo, termina envenenándose, en su odio un día, eso termina muy mal, solamente hay que tener, un poco de paciencia, y esperar que eso ocurra, o que, se encuentre con Sergio Araujo, o conmigo, en un callejón, ¿yo les ayudo? Sí, claro, claro, con muchos más, hay muchos más, que lo que quieren encontrar, miren, 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 con Merlano, con Mr. Merlano, el muérgano, habíamos organizado, unas veladas boxísticas, para subir, a estos influencers, y loquillos de la izquierda, un ring, ustedes creen, que hay uno solo, que aceptó el reto, no, pero es que van a ser capaces, por favor, yo quiero decir una cosa, es que ni para eso dan, porque son bravos de ocasión, y de Twitter, y detrás de una pantalla, y tal, esos tipos no se atreven a subir, ni siquiera un ring, para que hagamos una cosa deportiva, no estoy diciendo que hagamos una cosa salvaje, sino deportiva, con reglas, ni para eso dan, entonces, no merecen tiempo, ni mayor desgaste, gente sin dignidad, gente sin hombrías, sin valor, y sin honor, a nosotros lo que nos debe caracterizar, es el honor, y el patriotismo, y de eso, esa gente no sabe,